Buenas tardes a todos aquí en Barcelona ya son casi las seis y media de la tarde y hoy es uno de enero y como dijimos empezamos este nuevo propósito que es ayudar a las personas a tener una lectura constante de la palabra de Dios somos conscientes de que hay personas que les cuesta ser regulares en la lectura bíblica y es por eso que queremos aportar nuestro pequeño granito de arena a su vida y la manera de hacerlo es leyéndolo nosotros con ustedes así que durante todos los días de este año los 365 días vamos a estar leyendo la palabra de Dios juntos quiero decir algunas cosas para que lo tengan en cuenta no vamos a poder estar comentando lo que hemos leído no podré estar respondiendo las preguntas no podré estar haciendo comentarios sobre doctrina no podré estar haciendo comentarios sobre los pasajes debido a que por falta de tiempo eso es imposible para la agenda que nosotros manejamos aquí en España tenemos que tener tiempo con la familia para el ministerio muchas áreas de trabajo que tenemos que cubrir y hacer los comentarios sería complicado habrá días que si interactuaremos un poquito más con ustedes habrá días que si conseguiremos responder incluso algunas preguntas las que creamos que son rápidas de responder y habrá otros días también que podremos incluso conocernos un poquito más pero lo que sí que haremos siempre es leer la palabra de Dios y hoy vamos a empezar y vamos a hacerlo de una manera cronológica en el orden según los libros aparecen en las sagradas escrituras cuando nosotros vamos muchos planes de lecturas hay algunos que van por libros tanto del antiguo como del nuevo testamento de formas aleatorias pero he decidido que lo hagamos de génesis apocalipsis empezaremos en el antiguo testamento y llegaremos hasta el final del nuevo testamento poco a poco y sin prisa así que empezamos hoy este proyecto y simplemente le pido a a Dios que nos ayuda a ser constantes que nos ayuda a ser regulares en lo que queremos hacer y que no lo dejemos a medias y que a final de este año podamos decir juntos que leímos todos la palabra de Dios entera así que lo que sí que me gustaría es separar un minuto de oración para pedir a Dios que a pesar de que sólo sea un tiempo de lectura durante esa lectura es su palabra la que vamos a leer y él pueda hablar a nuestra vida y transmitir a nuestro corazón las cosas que como Dios y Padre nos quiere transmitir acompáñenme en oración señor te pido que en esta tarde nos hables a través de tu palabra padre ahora mismo estamos reunidos personas desde diferentes rincones del planeta gracias a que tú le has dado al hombre la sabiduría y la capacidad de poder inventar y crear estas cosas que nos permiten interactuar a pesar de los miles de kilómetros de distancia que hay entre nosotros padre entre todos los propósitos que podíamos tener para este año queríamos hacer uno sobre todos y era el propósito de leer tu palabra tu palabra es lo más importante que tenemos en esta tierra a la hora de conocerte por encima de cualquier palabra de hombre de cualquier visión sueño o cosa que hombres puedan decir que han tenido tu palabra es la revelación perfecta de quién eres y de quienes somos nosotros por eso la queremos leer pero te pido señor que no sea una simple lectura porque este no es un libro cualquiera sabemos que tú vas a estar presente mientras hacemos esta lectura y te imploro que mediante la obra de tu espíritu santo graves cada palabra en nuestros corazones que a través de la obra de tu santo espíritu señor puedas incluso transformar vidas a través de la lectura bíblica que vamos a estar llevando a cabo padre te presento estos breves minutos y te agradezco por la vida de todos aquellos que están conectados en este momento y por aquellos que lo verán cuando puedan al salir del trabajo o de otras obligaciones puesto que lo dejaremos siempre grabado para que todos puedan acceder a tu palabra escrita y leída padre gracias por mis hermanos repartidos por todo el mundo y quién sabe señor si a través de estos vídeos también podemos fortalecer nuestra amistad y el vínculo de la familia de la fe que nos une mediante la sangre de cristo gracias por tu palabra por el evangelio y por nuestro señor jesucristo y te pedimos señor que orientes este propósito que lo conduzca así que nos fortalezcas para llevarlo hasta el final y te pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro señor jesucristo amén amén y amén entonces vamos a génesis y empecemos desde el principio génesis capítulo primero en el principio creó dios los cielos y la tierra y la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el espíritu de dios se movía sobre la superficie de las aguas entonces dijo dios sea la luz y hubo luz y vio dios que la luz era buena y separó dios la luz de las tinieblas y llamó dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche fue la tarde y fue la mañana un día entonces dijo dios haya expansión en medio de las aguas y se pare las aguas de las aguas e hizo dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así y llamó dios a la expansión cielos y fue la tarde y fue la mañana el segundo día entonces dijo dios júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca a lo seco y fue así y llamó dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares y vio dios que era bueno y dijo dios produzca la tierra vegetación hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género con su semilla en él y fue así y produjo la tierra vegetación hierbas que dan semillas según su género y árboles que dan fruto con su semilla en él según su género y vio dios que era bueno y fue la tarde y fue la mañana el tercer día entonces dijo dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así e hizo dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio del día y eso también las estrellas y dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio dios que era bueno y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día entonces dijo dios llénese las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre los sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos y creó dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve de los cuales están llenas las aguas según su género y toda ave según su género y vio dios que era bueno y dios los bendijo diciendo sed fecundos y multiplicados y llenan las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra y fue la tarde y fue la mañana el quinto día entonces dijo dios produzca la tierra seres vivientes según su género ganados reptiles y bestias de la tierra según su género y fue así e hizo dios las bestias de la tierra según su género y el ganado según su género y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género y vio dios que era bueno y dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo sobre los ganados sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra creo pues dios al hombre a imagen suya a imagen de dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo dios y les dijo sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgadla ejerce dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra y dijo dios he aquí yo he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla esto servirá de alimento y a toda bestia de la tierra a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida les he dado toda planta verde para alimento y fue así y dio dios que todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y fue la mañana el sexto día génesis capítulo 2 así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes y en el séptimo día completó dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho y bendijo dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y había hecho estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día en el que el señor dios hizo la tierra y los cielos y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra ni aún brotado ninguna planta del campo porque el señor dios no había enviado lluvia sobre la tierra ni había hombre para labrar la tierra pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo entonces el señor dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y plantó el señor dios un huerto hacia el oriente en edén y puso allí al hombre que había formado y el señor dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer asimismo en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal y del edén salía un río para regar el huerto y de allí se dividía y se convertía en otros cuatro ríos el nombre del primero es pisón este es el que rodea toda la tierra de avila donde hay oro el oro de aquella tierra es bueno allí hay bedelio y onise y el nombre del segundo río es guión este es el que rodea a la tierra de cus y el nombre del tercer río es tigris este es el que corre al oriente de asiria y el cuarto río es el éufrates entonces el señor dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del edén para que lo cultivara y lo cuidara y ordenó el señor dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comas ciertamente morirás y el señor dios dijo no es bueno que el hombre esté solo le haré una ayuda idónea y el señor dios formó de la tierra todo animal del campo y todavía del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría y como el hombre llamó a cada ser viviente ese fue su nombre y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo más para adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él entonces el señor dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió y dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar y de la costilla que el señor dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre y el hombre dijo esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos el hombre y su mujer y no se avergonzaban génesis capítulo 3 y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el señor dios había hecho y dijo a la mujer con que dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho dios no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis y la serpiente dijo a la mujer ciertamente no moriréis pues dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios conociendo el bien y el mal cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron al señor dios que se paseaba en el huerto al fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del señor dios entre los árboles del huerto y el señor dios llamó al hombre y le dijo dónde estás y él respondió te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y dios le dijo quién te ha hecho saber que estabas desnudo has comido del árbol del cual te mandé que no comieras y el hombre respondió la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí entonces el señor dios dijo a la mujer qué es esto que has hecho y la mujer respondió la serpiente me engañó y yo comí y el señor dios dijo a la serpiente por cuanto has hecho esto maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida y pondré en amistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar a la mujer dijo en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto con dolor darás a luz tus hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti entonces dijo adán por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás y el hombre le puso por nombre eva su mujer porque ella era la madre de todos los vivientes y el señor dios hizo vestiduras de piel para adán y su mujer y los vistió entonces el señor dios dijo he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros conociendo el bien y el mal cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y el señor dios lo echó del huerto del edén para que lo labra para que labrar a la tierra de la cual fue tomado expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida hasta aquí nuestra lectura de hoy vamos a pedir a dios que nos ayude a reflexionar en todo lo que hoy hemos podido leer padre gracias señor porque desde el principio nos hiciste ver que eres perfecto nos hiciste ver que todo lo que creas es bueno nos hiciste ver que todo lo que creas tiene un orden gracias señor porque desde el inicio pudimos también ver que tú creaste al hombre varón y hembra los creaste porque ese es el plan y ese es el modelo que tú tienes para la familia señor varón y hembra gracias porque nos hiciste ver señor que todo lo que tú haces es bueno y que antes de que el pecado entrara señor en nuestro mundo todo era perfecto padre nos has hecho ver también en estos primeros capítulos lo trágico que es el pecado y las consecuencias que tiene padre que esta lección nos ayude a recordar que el pecado tiene consecuencias pues tu palabra dice que el salario del pecado es la muerte padre no nos permita señor caer en la tentación líbranos del mal señor guárdanos señor de nosotros mismos de nuestras propias pasiones y de el pecado que todavía señor habita en nuestra carne padre fortalece nuestro espíritu para resistir la tentación ayúdanos a seguir creciendo en santidad padre gracias porque tu palabra nos enseña cada día porque tu palabra nos habla porque a veces sé señor que hay personas que buscan libros en concreto y creen que hay otros que son más aburridos pero tu palabra no tiene nada de aburrido ningún capítulo ningún libro es aburrido pues toda es inspirada por ti y es útil para enseñar para redarguir para instruir padre tu palabra nos forma y tu palabra nos transforma por eso gracias señor por este primer día de propósito gracias por mis hermanos que se han podido conectar gracias por aquellos que lo verán en otro momento o en otro lugar o en otro día pero padre permítenos cada día leer un poco más de tu palabra y al final de este 2019 haber leído todo el consejo de dios gracias por todo por tu amor y por tus misericordias que se renuevan cada mañana y te agradecemos todo padre en el precioso nombre de jesús amén amén y amén feliz 2019 espero que hayan tenido una buena entrada de año y dios que vaya adelante nuestro en todo momento que podamos temer a dios todos los días que podamos guardar sus mandamientos que podamos confiar en él de todo corazón no apoyándonos en nuestra propia prudencia y hermanos si ponemos a dios delante tendremos un año bendecido porque en él es donde está la bendición que dios los siga guardando cuidando y que la gracia y la paz de nuestro señor jesucristo sea con todos ustedes y sus familias los amamos en el señor